Por cierto, tú me lo pedirías porque yo tengo la velocidad y el meter no se te pega más Voy rápido como un avalé, como un avalé que se... Suave. 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 con el sonido que llega el directo para toda mi gente yo perdiendo quiero, quiero que se te quede así en la mente bien potente, mi estilo es un pirámide como dos rellinos llego ritmo como subido un astrologino que viene conmigo la agilidad, yo, yo yo la tengo aquí presente, pues hago lo que pienso por supuesto de esa gente que critiqua y como así yo canto pues envíos los inacabados, frustrados porque ellos no pueden hacerlo así como yo lo hago en la tarima yo me encuentro pegando a otro como si fuera cemento yo perdiendo que a ti te gusta el estilo que yo aquí si tengo suave, 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 suave nunca llego para mostrar un botón del gol de todo lo que tengo, vengo, dirigo tu promoción de rimas por si acaso tu me lo pedías, porque yo tengo la velocidad que a ti te gusta que te pega, paz, voy rápido como un avalé, como un avalé que se dispare, como una vereta, como una metriquenda, automáticamente mi huevo, porque para mi eso es mi lengua, la que inquieta a muchos, porque de bajo de pequeño yo tengo cientos de cartillos y yo lo saco y yo preparo y ya luego te disparo, como un asesino pero con mis palabras yo te mato, aquí no estoy jugando, me encuentro trabajando y mi profesión está de estar derrimando ahora viene el toro, repítelo como el oro ándale rápido, dilo tú como lo hacen todos, solamente quiero que tú ya lo repitas, pero quiero que yo me lo digas para que te noten, está mi lista, yo trato de no trabarme yo trato de no trabarme, estos mi estilo que muchos han limitado yo trato de no trabarme, yo trato de no trabarme check it out, check it out, check it out Big Matr... Big Matr... Big Matr... Big Matr... Big Matr... Big Matr... ¿Quién más? Dímelo, esta de Funky Cruz Oh, 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 oh Check, 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 check Ok, it's good